En cuatro meses de que concluya su gobierno, Enrique Peña Nieto habría solicitado un préstamo por 200 mil millones de pesos para aumentar el salario de la alta burocracia del gobierno federal. En cifras, le dejará al gobierno entrante una deuda de 9.9 billones de pesos. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, la deuda neta del sector público federal se ubicó en 9.928.693.000 pesos, lo que equivale a 42.4% del Producto Interno Bruto Nacional. Además, el gobierno de Enrique Peña Nieto dejará a Andrés Manuel López Obrador los intereses por deuda más altos desde 1990, con más de 713.000 millones de pesos. Esta cifra representa el 2.9% del PIB. Como si esto no fuera suficiente, a cuatro meses de que finalice su gobierno, Enrique Peña Nieto solicitó una nueva emisión de deuda por 200 mil millones de pesos para pagar un jugoso bono de marcha para los funcionarios federales que dejarán el cargo a finales de este año. Con el aumento salarial, el costo de la alta burocracia se incrementará en 41 mil millones de pesos al año. El presidente ganaba 209 mil pesos mensuales. Con el aumento, ahora percibirá 222 mil. Por su parte, los secretarios de Estado ganarán 17 mil pesos más al mes. Los oficiales mayores subieron 15 mil 600 pesos, mientras los jefes de unidad obtuvieron un aumento de 7 mil 734 pesos. Ante este escenario que se avecina, Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, considera que Enrique Peña Nieto debe justificar la naturaleza del crédito que pidió recientemente por 200 mil millones de pesos. Por lo que pidió, transparentar esos recursos, pues no va a alcanzar el tiempo para que se apliquen o se gasten, y seguramente quedarán en la caja de la federación. Ricardo Rafael, en la columna que escribe en El Universal, expone que no es justo que el gabinete de López Obrador vaya a tener que arreglárselas con un salario reducido a la mitad, mientras los amigos del presidente saliente partan con las alforjas a reventar. Lo anterior es una muestra del mal manejo del dinero público, pues mientras los préstamos siguen, cada ciudadano deberá solventar la deuda poniendo más de 80 mil pesos por cabeza, de los cuales al menos 32 mil son consecuencia de la administración de Peña Nieto. Queda claro que fue Gandaya a pedir dinero sin avisar, pero más lo será gastárselo prestado sin informar en qué. Meganoticias TBC, Eduardo Guzmán.